Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡No, no, 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 no! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator nuevamente, amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Matt Calo, por Caloma, amigos hoy tenemos la guapa completamente personalizada en la parte de atrás llevamos 49.000 libras amigos, en realidad no sé cuánto peso en toneladas sea eso olvidé consultarlo, así que papi, esa tarea se las dejo a ustedes ¿cuántas toneladas son? abajo en los comentarios y pues bien, amigos, eso es lo que vamos a transportar un contenedor, vamos al interior del vehículo vemos que es un interior bastante chévere por acá llevamos al ayudante de Alex y pues bien, amigos, por acá tenemos estas cosas se llaman buscaburros ¿cómo es que se le llama esa vuelta? hermano, bueno, el caso es que eso trae un bombillo acá en la parte de afuera ya les muestro vean este bombillo entonces lo que hacen con este coso es moverlo desde aquí para alumbrar para allá ¿me entienden? la ruta que vamos a hacer es el trampolín de la muerte ustedes ya lo conocen así que amigos, sin más decir encendemos esos 375 caballos de fuerza y le vamos a dar candela hágale, hágale pues papi hágale pues papi aquí como tenemos polvo entonces metemos primera ajustamos bien la palanca primero que todo ok, ahí está ajustamos bien palanquita metemos el teclado y nos fuimos ok, primerita, primerita y vamos en primerita y empezamos a darle caña empezamos a meterle buena candela buena velocidad al vehículo no olviden amigos que abajo en la descripción les dejo el link de truck molano por si quieren adquirir este maravilloso mod amigos viene con modificaciones muy chéveres vean amigos ahí está es un T-800 realmente completamente distinto no sé si se nota en la parte de acá abajito vean el tacómetro también trae el logo de Kenworth viene muy bien hecho amigos en realidad está muy bien bacán muy bien desarrolladito entonces abajo en la descripción les dejo el link de truck molano para que vayan amigos si lo quieren adquirir no olviden que también les dejo el link de mi Instagram donde absolutamente todos los días les estoy subiendo video eh, donde ve, perdón de video eh, donde siempre les comunico cada vez que estoy en directo en mi canal de Twitch que abajo en la descripción también se los dejo para que vayan y me sigan y pues nada amigos comenzamos con esta gran ruta en el trampolín de la muerte esto es rumbo a pasto ¿verdad? de Mocoa a pasto si es así de Mocoa a pasto si señores esa es la ruta yo no sé si vamos a llegar estoy tratando de meterle buena chancleta pero pues es que vean los puentes papi, uno está en piloto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? no, 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 no se va quedando en el puente Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío uy, parce toca a fondo, amigos toca un poquito a fondo para que el carro pueda estar un poquito tranquilo para que descanse el motor Ok, ahí estamos Ok, amigos Chévere, vamos chévere pasando por estos puentes Oiga, siento que la suspensión del camión está más Más, más, más potente, más fuerte que la del bus de la vez pasada Siento que el bus la vez pasada por estos tramos Lo agarraba estos pedazos Y era full, feo Uy, casi le reviento El motor ahí, ¿no? Oiga, amigos, le estamos dando chancla a la guapa O sea, es que es una guapa Ya sé que en los comentarios Ustedes, parche, ustedes a veces Bueno, no sé, últimamente veo las personas Que ven mis videos y de verdad Les mando un beso a cada uno de ustedes Que hacen ese tipo de comentarios positivos Pero anteriormente cuando traía yo la guapa Obviamente, amigos, a mí nunca me quisieron Pasar el mod de la propia guapa Y pues no me importa realmente Porque pues para eso puedo pintar cualquier carro De este color Entonces, bien Pero siempre era como ¡Falets! Esa no es la guapa la gente Papi, así que si van a ser A tirar hate Y a tirar miércoles En los comentarios Mejor no comenten, papi Porque es que aquí solo viene la gente chévere La gente bacana Y la gente que apoya los videos ¿Vale? Así como la gente que he tenido En los últimos Parche, este año Siendo que este año Bueno, finalmente Uy, parce Ya, acá sí se siente la suspensión Acá sí toca darle suave Pana Casi toca darle suave Los últimos días, amigos Los últimos meses del año 2020 Realmente empezó como a cambiar el público Y fue muy chévere ¿Por qué? Porque ya no había como esa toxicidad, amigos De que comentaban cosas negativas Uy, uy, uy Se empezó a quedar 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 Toca salir suavecito, amigos Toca salir suavecito De esas partes No, pana Esto sí no lo voy a poder agarrar rápido Como lo agarré el día Con el bus No, esos pedazos Sí están malucos Malucos Para agarrarlos rápido Voy a tratar de hacer rendir el carro Amigos Voy a tratar Uy, ese freno de motor Como lo escuchan Como lo escuchan, amigos Poderoso 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aprétele, aprétele, Fallets, papi! Que lo que nos espera es camino ¡Dele, dele, dele! Que yo creo que en cesta subimos ¡Hágale! ¿Será que le doy duro ahí, amigos? No, es que estos pedazos se ven muy malucos, la verdad ¡Dios mío! ¡Uy, no, papi! Le estoy dando mucha pata al carro ahí No, vean, amigos Por más que trate de... De darle suave No, ya ve, eso De darle, de darle despacio Voy a trece kilómetros Ah, no, ok Voy a quince millas por hora Y esos son... ¡Ay, pana! ¿Por qué no he aprendido el significado de las millas por hora? Tengo que... Tengo que aprenderme eso, Dios mío Vean, no, amigos No, es que es mucho terreno complicado Ya se acuerdan que esta parte no era fácil Esto es una mamacita, como dicen por ahí Esto no es cosa fácil Esto no es cosa de agarrar camino y coronamos No, papi Esto es complicado Esto tiene su complique Esto tiene su bochinche Esto tiene su parte complicada Su problemita Aquí una hojita por aquí Que la suspensión se está jodiendo Pero pues ahí vamos Con la mejor energía siempre, ¿no? Tratando de meterle la mejor energía El mejor power al T-800 La guapa personalizada De Alex Taborda Obviamente es full personalizada Yo se la personalicé Yo me encargué de ponerle por acá los direccionales De ponerle... Uy, 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 uy Pana, 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 pana Dios mío Se la personalicé Pero ahorita se la voy a acabar De ponerle las banderitas De ponerle los cóncavos Ahí vamos, ahí vamos Trabajando en la guapa Trabajando en la guapa Trabajando en la guapa Trabajando en la guapa Trabajando Trabajando, ya Trabajando en la guapa Yui, la tu. ¡Yui, la tu. Es tan rápido Trabajando en la guapa Baja ¿Vale? Pues Me pone feo Se pone feo, ¿no? Dele, 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 dele pues Esto es una berraquera Irene 7800, amigos Siguiente uno que va es pero full montado Ya ven, amigos, que no me equivoco Metiendo los cambios Los cambios ya me entran Prácticamente perfecto Bueno, brother, ¿cómo así? Estoy escuchando más el polvero Dios, por tratar de bajar Estos berracos vidrios, pana Dele, dele, dele Toca darle suave y por el borde Toca darle suave y por el borde, amigos Toca darle así Con cariño No, es que ahí me metí rápido Porque no me iba fijando en la carretera Iba era fijándome En los comandos para bajar el vidrio Es que estaba sonando mucho el polvo Y pues solo se escuchaba El polvo y no el motor Entonces dije, no, pues papi Así no es válido Ahí está Bueno, parce Pero no nos podemos tranquilizar ya mucho No podemos bajar mucho la guardia Porque ya sabemos Cómo se torna este camino, ¿no? Este camino de repente Se vuelve un poco pesado Un poco no Se vuelve realmente pesado Oiga, y casi nos caemos En ese puente, ¿no? Casi la guapa se va Para el piso En el primer puente Que cruzamos Porque ya vieron Cómo se fue para un lado Cómo literal Se me estaba hundiendo ahí Y pues yo Uy, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí va en tercera, amigos Ágale, ágale para arriba Dele, dele, dele Campeona Con toda, con toda Oiga, pero siempre va pesadita Ahí donde va Uf Va full pesada No, parce No, no puedo acelerar más Vea Toca suave Toca suave Si no quiero que un hueco de estos Un bache de esos Me eche Me empuje hacia el lado de allá Que pues pierda ¿Cómo que daño en el remolque Todo eso? Dios mío Sefa Que 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 No, 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 no Dele, 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 dele pierna Uh, que chévere, ¿no? Eh, ave maría, que berraquera A ver si yo quisiera Realmente un camino Tipo así, que esté lleno de ese tipo De curvas, para cogerlo con la guapa Y clean aquí, clean allá Es una berraquera, amigos Realmente que sea una belleza Que sea una elegancia Ok, amigos, creo que se viene cruce de río Si no estoy mal, no, 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 no Estaba re mal, estaba mirando yo re mal Porque no se viene ningún cruce de río Aquí estamos, vea Vamos en pura séptima Vemos que el camino pues tiene Ah, sí, 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 río, río, río Mi en la edad de la ciudad Estaba en otra edad de la ciudad Ya está, sí, 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 sí Ochoa y sí, 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 sí Industry, drums, perdón, verdón,erto, dopo ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Hijuepucha! ¡Uy, pana! ¡Cómo lo esquivé a último minuto! ¡Cómo esquivé a último minuto! ¡Parses! ¡Que esos cosos son una maldita traición! ¡Ve a, vea, 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 por donde le toca meterse a uno, amigos. ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! Oiga amigos Yo creo que ya viene siendo hora de Uy venga a ver O le aprieto O pasa algo hermano Uy no dios salgo de estas curvas y terminamos acá Nos ponemos a tomar agüita ahí Vale vamos a salir de estas curvas que tenemos Acá en la parte delantera Con mucho cuidado de que no le vaya a meter al remolque Hay un diestazo Uy que mal conductor soy Uy no dios salgo de esta curva Pero bien amigos No estuvo tan mal la aventura Uy Uy Ojo vales con lo que dice Ojo 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 Dios mio Papi por donde puedo parar Dios mio Vamos a buscar una siguiente recta Y ahí paramos Listo Veamos el video por ahí Porque amigos lo estoy grabando un poco tarde Y hoy tenemos que hacer directo de GTA 5 Con role play Pues yo sé que ustedes lo están esperando con ansias Pero para eso entonces necesitamos Terminar el video Llevo aquí amigos Aquí aquí en esta parte Dele Dele que en sexta pasa Dele que en sexta pasa Simplemente acelérelo Acelérelo Hicimos lo más complicado Del trampolín de la muerte Que fue todo esto Como pueden ver en el mapa Ya lo que se viene es pura recta amigos Y esto no es tan complicado Como todo lo que vivimos acá Vale Entonces amigos No olviden seguirme en Twitch Que abajo en la descripción del video Se los dejo Y pues nada Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao chao amiguitos Chao 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 chao